Fundación RCG, dando seguimiento a las diferentes solicitudes y casos que se presentan en nuestros espacios de noticias, en esta ocasión regresó a la Casa del Matrimonio conformado por María del Rosario Martínez y Heriberto Rodríguez en la Colonia Bellavista, ahora acompañados con el Director de la Beneficiencia Pública y entregar los apoyos que necesitaban. El RCG y las autoridades que me arreglaron la silla y los separantes auditivos, porque ella puede ir mejor. ¿Ya escucha bien? Sí, ya escucho bien, sí. Don Heriberto emocionado agradeció, porque el verla bien lo hace feliz. Me ayuda mucho porque no me oía, le hablaba, no tenía con quién platicar. A eso llegamos, de que hablaba, pues hablaba solo, porque ella no oía, no escuchaba nada. Y ahora, gracias a usted, aquí a la Beneficiencia, que ya escucha, ya está muy bien. Ahora con su cita de ruedas, pues ya la voy a poder sacar a pasear. Por su parte, Andrés Loya, Director de la Beneficiencia Pública, destacó la sinergia que se ha logrado con Fundación RCG, pues además de María, otras seis personas que fueron canalizadas a esta dependencia ya han sido apoyados. Si no es porque ustedes, como medios de comunicación, pues nos acercan, nos acercan a este tipo de asuntos, y sobre todo este medio de comunicación, que a través de la Fundación es un medio de comunicación con mucho corazón, que tiene la misma finalidad que la Beneficiencia Pública, así nos lo ha instruido el Gobernador. Entonces, qué mejor que agradecerte, pues este equipo, esta sinergia que hemos hecho entre la Fundación RCG y la Beneficiencia Pública para entregar este tipo de apoyo. En la Fundación RCG nos dimos cuenta de dos personas que necesitaban, o sea, dos personas más, pues que necesitaban aparatos auditivos, y uno que necesitaba un estudio urgente, que era una resonancia magnética, y afortunadamente, pues pudimos apoyarlos. La satisfacción es ver estos rostros transformados con otra visión, saber que siempre habrá una puerta abierta, y esto puede ser a través de Fundación RCG. Con imágenes de Carlos Hinojosa, para RCG Informo, Sandra Gómez.